¡Suscríbete al canal! 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 en los secundarios, en las fábricas, en los barrios, en los laboratorios, en todas partes, porque esta es una gran batalla cultural que se va a dar. Quiero agradecerles profundamente tanto cariño. Los quiero mucho. Un juego que no para de crecer, por eso con la que esta siempre está, pegando la dolorosa con café. Ahora compañeros, no se va a votar, ahora más que nunca, tengo que bajar, después de estar en la calle, no van a proceder, todo el mundo sabe que vamos a volver.